¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Herce Vizcaya y os traigo un tutorial para pegar nuestras maquetas. En mi caso voy a pegar un remolque que he partido en tres cachos, que he cogido dos remolques para hacer uno. Y lo que quiero hacer es pegarlo sólidamente. Para ello lo que vamos a usar como materiales tan solo es bicarbonato y los tites superglue pegamentos de contacto fuerte. Lo primero que vamos a hacer es aplicamos el pegamento de contacto en las partes a pegar. Lo podemos agarrar o esperar a que seque. Como es rápido, pegará. Tengo un pulso para robar panderetas. Así que mantengo la posición, en mi caso, porque no he puesto nada y cuando seque os enseñaré el siguiente paso. Lo mismo voy a hacer con esta otra parte. Sería lo mismo. Esta es más fácil. Sería aplicamos el pegamento, el supergurlo, el octite, cola de contacto. Y lo juntamos. Siempre hacer los cortes lo más rectos posible. Ya sabéis que yo no corto muy rectos, los que me conocéis. Y es lo que hay. Bueno, esto voy a sujetar hasta que seque porque queda en aire y os enseño el siguiente paso cuando se seque todo. Bueno, me he dado cuenta de que me había equivocado. Y quedaban los ejes muy juntos y le he dado la vuelta. Ahora lo que hacemos es, cogemos el bicarbonato, echamos unos cordoncitos. Esto es para reforzar. Esto es para reforzar. El bicarbonato nos hace que quede más duro. Echamos aquí un cordoncito. Y lo echamos a granel. Esto lo que nos hace cuando seque es solificar. Hay que hacer la unión por arriba y por abajo del camión. Esperando entre 10-15 minutos, entre vuelta y vuelta. Y luego con una lija vais ajustando para que quede lisa la superficie del bicarbonato. Se mete por las grietas con el octite, rellena. Cuando seca queda duro. Y nos quedan unas soldaduras de metal y plástico así duras. Aquí he hecho un chasis. Que es la tractora de ese camión, pero os he hecho el tutorial con el remolque. La parte de abajo repetimos el proceso. Por aquí va y por aquí. Esperar a que seque. Primero echamos igual que arriba el octite. Esperamos a que seque. Luego volvemos a echar el octite y ya mezclamos con bicarbonato. Una vez seco nos queda así un poco robusto. Pero lijándolo lo dejamos liso y nos quedaría así. En mi caso lo iré lijando porque voy a hacer una cama de madera. Que todavía reforzará más el chasis. Como veis podéis poner un camión. Se puede llegar a reforzar. Porque al final si le ponéis peso a la maqueta. Si que es conveniente reforzarla con un poco de plástico, un poco de evergreen o un poco de madera. En mi caso, como es una góndola de transporte especiales de 6 ejes. Con una tractora de 4 ejes que también estoy haciendo con el mismo sistema. En la góndola pondré listones de madera que reforzará aún más la unión. Y aquí adelante pues estoy echando mucho octite y mucho bicarbonato. Aparte que igual le meto un poco de plástico para reforzar el chasis. Ya que me ha quedado muy delgadito. Pero bueno, esto sustituye al pegamento de dos componentes que es más caro. Y también te sustituye pues eso. A pegamentos muy caros. Porque ya veis que este es los supertites de los chinos y vale económico. Y el bicarbonato es el de supermercado. Y es una manera barata de pegar chasis. Eso sí, depende de lo que queréis usar tendréis que meterle refuerzo. Y paciencia porque tarda. Y ya veis que una vez lijado casi no se nota. Se nota porque funda un poco los plásticos. Al final no deja de ser un pegamento agresivo. Y aquí tiene un pegote grande que no he lijado. Como aquí sí que lo he lijado, os queda liso. Y luego claro, al poner las listones de madera en mi caso, ni se notará. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!